¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mío, mío! ¡Suscríbete al canal! 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 6 5 6 6 6 6 9 ¡Bajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Bendeahos! ¡Van, van, van, andan, andan! ¡No! ¡Van, por qué! ¡Sigue! 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 ¡Fuera derrotto! ¡Ajá! ¡Déjalo! 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 ¡Los muertos ahí! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vamos! 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 Todo ya se ha hecho. 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 Yo se ha hecho. Todo ya se ha hecho.